Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal. El día de hoy tengo este bonito Yaris, este es el que le llaman IA y es una versión bastante interesante ya que es una combinación de tres vehículos Cyan, Toyota y Mazda, ¿verdad? Pero bueno, la configuración del GPS no está lista, entonces te voy a enseñar cómo hacer este proyecto. Si te interesa, quédate. Comenzamos. Ok, comenzando con este proyecto rápidamente, nos vamos a ir para no quitarles mucho tiempo y pues bueno, aquí pues entramos a la cabina del vehículo y en su mayoría estos vehículos no vienen con el GPS incluido, entonces pues bueno yo haciendo una búsqueda por internet bastante exhaustiva me encuentro que estos vehículos es muy sencillo ponerles el GPS o el sistema de navegación entonces pues bueno, aquí tengo la llave del vehículo este es un keyless, tiene push start para prender el vehículo y lo que tenemos que hacer es simplemente abrir el switch y la forma en cómo lo abres es apretando el botón de power dos veces sin tener sostenido el freno del vehículo ya que si activas el freno, pues el vehículo se va a encender y no ocupamos encenderlo entonces pues bueno, aquí ya estamos en el menú del vehículo y nos vamos a ir aquí a lo que es las funciones del mismo y aquí tenemos el de la casita, lo vamos a oprimir y aquí directamente nos va a mandar al menú principal que es touch también pueden usar ya sea el touch o pueden usar el comando este que les enseñé de esta parte entonces pues bueno, en mi caso yo me voy a ir aquí a lo que es el sistema de navegación y aquí vemos que nos da esta leyenda que nos dice que el vehículo no está equipado con sistema de navegación y sin embargo si queremos integrar el sistema de navegación lo podemos hacer a través del concesionario de Toyota en nuestro caso, pues como les repito hice una búsqueda exhaustiva y me encuentro que lo único que tienes que hacer es comprar la tarjeta de mapas del vehículo lo cual lo puedes encontrar en cualquier de estas en línea en Amazon o en Ebay o incluso en Best Buy me parece que las venden también te dejo un link ahí abajo en los comentarios en la descripción, perdón y ahí es donde pues yo encontré esta tarjeta y te la voy a mostrar es esta que está aquí y esta tiene mapas de lo que es Estados Unidos, Canadá y México y es una actualización del 2020 entonces pues bueno, es una de las más actuales y esta nos va a servir para activar nuestro sistema de navegación en este vehículo ahora lo que hacemos pues obviamente es sacarla de su paquete ya tengo aquí la tarjeta y aquí abajo en el vehículo tenemos estas partes que son para poner accesorios ya sea lo que es conectar tu teléfono tenemos puertos de USB aquí y tenemos este que curiosamente es la entrada para esta tarjeta ¿verdad? entonces pues bueno yo lo que voy a hacer es insertar la tarjeta en lo que es el compartimento que está aquí ah, es aquí abajo, perdón y lo engancho automáticamente vemos que comienza a leer el sistema de navegación y pues lo vamos a dejar trabajar y pues bueno ahí lo tienen amigos aquí automáticamente ya me comenzó a leer los mapas y pues bueno aquí con el controlador del vehículo nos vamos aquí al menú de opciones que está aquí abajo y aquí lo tengo en 2D lo puedo hacer en la parte vertical 2D o lo puedo hacer incluso hasta 3D la imagen ok si quieren poner al puntos de intereses cerca de donde me encuentro le doy click y me va a poner aquí un menú donde yo puedo buscar lo que estoy buscando ya sea restaurante, gasolinera tiendas de autoservicio, etc luego nos vamos aquí abajo y tenemos este botón que es para regresar lo cual me parece increíble en este vehículo ya que así nos hace la vida más fácil le doy regresar y aquí le podemos dar nueva información del destino donde queremos ir y aquí le vamos a poner donde encontrar direcciones o puedes guardar tu casa la dirección de tu casa aquí y nuevamente los puntos de interés etc le das el de regreso y aquí le damos para ocultar los botones si no los queremos ver si queremos tener acceso a más mapas y en la parte de arriba pues tenemos lo que es la el botón de la casa que este lo podemos apretar y nos va a mandar al menú principal que es este y pues bueno regresamos a navegación y con el mismo botón controlador que tenemos en el tablero podemos mover el cursor hacia donde queramos ir ¿verdad? o le podemos hacer zoom in o zoom out ok amigos así de sencillo está esto pues bueno este fue un video muy rápido muy corto y simplemente lo hicimos para que se den cuenta de que tan sencillo es ponerle sistema de navegación a este vehículo y es muy importante que se den cuenta que este sistema de navegación es muy sencillo de usar también tiene aquí voice command que el cual lo puedes simplemente oprimir y según el idioma que hayas elegido puedes dar las instrucciones puedes dar la dirección y los mapas te van a llevar a ese destino pues muy bien amigos eso fue todo fue un video muy corto muy sencillo espero les haya gustado si tienen más preguntas si tienen comentarios por favor déjenlos en la caja allí abajo es muy importante para mí saber sus opiniones y pues bueno si les gustó el video también pues dejarnos un like ahí si te gustas y suscribirte al canal si así lo deseas tengo mucha más información de otros vehículos y cosas interesantes que te podrían ayudar a realizar tus proyectos desde casa y con herramientas básicas sin más por el momento me despido y nos vemos hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!